Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veas. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Recuerdo que estamos retransmitiendo como siempre en riguroso directo y a través de multiplataforma. Estamos en YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vaugan Live y muchos más. Bueno, esta vez estoy acompañada de Ana Romero y ella nos trae una entrevista muy interesante. Ella lleva muchos años estudiando la ciencia de la astrología. Nos trae hoy una entrevista titulada ¿Antes de salir de casa revisas tu horóscopo? Bueno, os aviso de que es un tema interesante porque ella además de hablarnos de algunos cambios que van a venir próximamente y de cómo aprovechar un poco las energías y un poquito más para conocer la astrología, nos va a hablar de cómo integrarla también. Así que no os lo perdáis. Os conto un poquito más sobre Ana antes de darle paso. Ana Romero lleva 22 años estudiando la metafísica china y 18 años prestando servicios de consultoría de manera integral. Tiene maestría en Batsy y estudios de selección de fechas enfocadas en Diving Timing, lectura de rostro, Feng Shui y más. Bueno, pues estupendo. Ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Donde quiera que se encuentren y el horario que se encuentren. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos muy contentos de tenerte aquí, Ana, y vamos a aprovechar toda tu sabiduría en esta entrevista, todo lo posible. Antes que nada, yo quería comenzar preguntándote qué es la astrología integral y cómo puede la astrología, como tú y yo hemos charlado en privado, ayudarnos, por ejemplo, a hacer cambios en nuestra vida o a tomar decisiones. ¿Qué es la astrología integral? Fíjate que estuve dando vueltas sobre cómo manejar el tema, porque mucha gente conoce lo que es el Feng Shui, mucha gente conoce lo que son los horóscopos, hay gente que tiene unas agendas súper apretadas, en fin, andamos cuerpo, mente y espíritu cada uno por nuestro lado, y se nos olvida que todo lo podemos hacer muy, muy fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué es la astrología integral? La astrología integral es tomar en cuenta el tiempo, tomar en cuenta tu energía, y tomar en cuenta que tú vives en un lugar o trabajas en una oficina, pero habitas un espacio, y ese espacio recibe energía todo el tiempo. Así como tú estás recibiendo la energía del universo, también tu casa, también tu oficina, también los valles, los montes, los lagos, todo lo que nos rodea recibe la energía del universo. Por lo tanto, nuestro entorno tiene energía. Nosotros somos energía, tenemos una energía por nuestra fecha de nacimiento, y el tiempo, pues el tiempo sin duda tiene energía, porque no es lo mismo las flores de diciembre que las flores de mayo. No es lo mismo el clima en este momento en España que en la Patagonia. Entonces, el tiempo tiene energía. El sector de tu casa tiene energía. El sector de tu oficina tiene energía y tú eres una energía. Es como si tú mezclas huevos, harina y leche. Puedes mezclarlos y puedes hacer unos deliciosos hot cakes, pero les puedes agregar dos, tres cosas y puedes hacer unas galletas, o les agregar más cosas y puedes hacer un delicioso pastel. Y así puedes ir sumándole o agregándole ingredientes a tu vida cotidiana. ¿A qué me refiero con esto? Si tú únicamente agarras la leche, los huevos y la harina, pues haces unos hot cakes rapidísimo y ya estuvo y salgo del apuro y listo, me voy. Pero sin embargo, si te tomas el tiempo de separarlos, prepararlos con cuidado, observar el tiempo que tienes, observar cuál es el mejor momento para esto o para aquello, entonces puedes lograr el pastel más delicioso del mundo, ¿sí? Solamente poniendo atención. Este sector de mi casa el día de hoy tiene una energía muy bonita. Es una energía de felicidad, es una energía de oportunidades. Entonces, hoy voy a hacer lo mismo desde aquí que podría estar haciendo desde el otro lado, del otro lado de mi escritorio, en donde posiblemente la energía no es tan bonita. Entonces, al estar aquí en este lugar, en donde la energía es de oportunidades, es más probable que al mandar un mensaje en donde yo promociono alguno de mis servicios, tenga la respuesta que yo estoy buscando. Y esto, ¿por qué sucede? Porque estoy utilizando el momento exacto con el tiempo, las horas del día, con la energía de las horas del día y el sector de mi casa. Yo sigo siendo la misma, ¿sí? Voy a seguir siendo la misma en el norte, en el sur, en el sureste, en el oeste. Sigo siendo la misma, es mi energía. Pero voy a combinar esta energía con cada uno de los sectores de mi casa y con el tiempo. Imagínate tú, que tu horóscopo te dice, hoy va a ser un día extremadamente negativo. Y tú dices, no, yo puedo, yo puedo, yo le voy a echar ganas, yo puedo, yo puedo. Y luego, por casualidad, te topas con una de las imágenes de Ana Romero donde te dice, la zona norte es negativa. No, pero es que yo puedo. El día ya es malo para mí, por mi signo zodiacal. Pero yo me voy al norte porque yo puedo, porque ¿cómo me voy a mover si nomás tengo que agarrar mi computadora e irme para allá? Pero ¿cómo crees que me voy a mover? Y se me ocurre porque se me han complicado las cosas, que en una hora negativa ya no puedo más y tengo que mandar el mensaje, tengo que mandar el proyecto. Pero es que, no, pues es que las cosas tienen que salir si está bien hecho. ¿Por qué no va a salir si está bien hecho? ¿Ok? Y mandas tu propuesta a una hora negativa, desde un sector negativo, estando tu día negativo. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues obviamente vas a obtener un resultado negativo. Es así de sencillo. La astrología integral realmente es así de sencilla. ¿Cuál es el mejor sector en mi casa el día de hoy? El norte. ¿Y qué pasa si tomo una sillita o en el mismo suelo me siento y agarro mi computadora y desde ahí empiezo a trabajar? Y si las horas son muy negativas y yo me doy cuenta que empiezo a trabajar en algo, empiezo a mandar correos y no estoy obteniendo la respuesta, pues entonces simple y sencillamente me espero y habrá una hora positiva. Y a la hora positiva mando los 100 correos que tengo que mandar y obviamente al menos el 50% voy a obtener respuestas positivas. ¿Por qué? Porque estoy uniendo mi energía personal, mi signo zodiacal, todo lo que soy yo, con la energía del sector y con la energía del tiempo. Si se nos da por decir, bueno, no, es que yo soy más grande que el universo, bueno, pues vale, ¿sí? Me parece perfecto, pero yo soy bien humilde, yo sí digo, no, es que las horas del día si son negativas, son negativas. Mis semanas mayores, que son todos los planetas que andan por ahí arriba, pues los voy a respetar y si ellos están unidos en una conjunción negativa, pues obviamente yo voy a respetar eso. ¿Por qué? Porque yo me estoy preocupando por mí y porque yo quiero obtener lo mejor de cada uno de los lugares y lo mejor de cada uno de los horarios. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en cada una de mis actividades mi mejor esfuerzo, mi mejor, los conocimientos que tengo, todo lo mejor que tengo lo estoy poniendo en cada instante que estoy viviendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar el sector más positivo y voy a buscar las horas positivas. Sí, es así de sencillo. Ahora, ¿qué otra forma podemos utilizar para integrar? Todos tenemos un amigo en el que lo adoramos. Todos. Y cada vez que tenemos datos con él, nos va mal. Gastamos mucho. Se nos rompen cosas. Llegamos tarde. Alguna vez todos hemos tenido un amigo así. Y sucede que decimos, la próxima vez que salga, no, las cosas van a estar bien. Y volvimos a salir con él o con ella. Y vuelven a salir las cosas negativas. ¿Por qué sucede esto? Es una forma de astrología integrativa o integral. Simple y sencillamente, mi energía y la energía de esa persona no van, no combinan o, digamos, combinan de manera negativa. Van a dar un resultado negativo. Hay personas que, por ejemplo, yo tengo un amigo que quiero muchísimo, lo conozco desde hace años, y cuando nos saludamos en la mañana, solamente saludarnos, nos va bien el día, en todo el día. Yo me di a la tarea de investigar por qué a él iba bien y por qué a mí me iba bien. O sea, observé las dos cartas, vi el match que hacíamos juntos. Entonces, es fabuloso porque a él le va muy bien. Simple y sencillamente con que charlemos cinco minutos en la mañana. Y a mí también me va muy bien. Entonces, esa es otra forma de utilizar la energía. Si hay una persona con la que siempre me va mal, pues sabes que te quiero muchísimo, pero vamos a poner en pausa esto hasta un mejor momento. Y eso no significa que yo no quiera a las personas. Simple y sencillamente, pues que en este momento me quiero más yo, y voy a cuidar cómo combino mi energía. Interesantísimo esto que nos compartes. La verdad que sí, Ana. Y otra pregunta para poner a favor la energía a nuestro día a día. ¿Qué podemos consultar, por ejemplo, o no sé si hay una página o alguna manera de consultar según nuestra fecha de nacimiento, según nuestra configuración astrológica? Sí, hay mucho software. Yo utilizo Metafísica China. Mi base es Metafísica China. Yo soy fan de los horóscopos desde niña. Desde niña yo pasaba por, mi abuelo siempre compraba el periódico, y yo me iba a los horóscopos y yo veía los horóscopos. Yo decía, pero es que no me puedes decir que hoy me va a estar el día mal. Me tienes que dar una solución, me tienes que decir cómo lo puedo minimizar. Ese era lo que yo sentía. Eso fue mi infancia. Por supuesto, cuando descubrí Metafísica China y que me enseñó que había sectores de la casa y que había el tiempo y todo lo demás, entonces para mí fue fabuloso y me enfoqué en estudiar todas las áreas de Metafísica China. Ana Romero te comparte todos los días en sus redes sociales una imagen en donde te dice cómo se encuentra la energía del día. Para cada uno de los signos zodiacales, cuáles son las mejores horas del día, cuáles son los sectores del día, cuál es la calidad del día, y también te dice cuáles son las actividades que mejor aspectadas se encuentran en el día. En mis redes sociales también te voy a compartir un calendario donde te digo hoy es día de no meditar o hoy es día de que no hagas ninguna actividad que sea realmente importante. Porque las energías están muy bajas, porque las energías están en contra. Tú lo único que tienes que hacer es, hay software muy buenos que te pueden dar tu signo zodiacal. Lamentablemente por cuestiones técnicas, Ana Romero aún no tiene su software para cartas astrales, pero puedes hacer una consulta de lo que sería la astrología integrativa en donde yo voy a trabajar tu carta astral y te voy a dar los sectores de tu casa en donde tú puedes trabajar, que es lo que estás buscando trabajar en este momento, ya sea trabajo, relación de pareja, espiritualidad, crecimiento, conciencia, oportunidades. Todo eso en base a tu carta astral lo podemos complementar con la energía de tu casa y del tiempo. Yo comentaba hoy en la mañana que nosotros somos una tercera parte de la historia. Por ejemplo, entre tú y yo, yo soy una tercera parte de la historia. Tú eres otra parte y el tiempo, el tiempo que es muy importante, es la tercera parte para el resultado que juntos vamos a obtener. Entonces, si yo no me conozco, si yo no sé quién soy, ¿cómo me voy a combinar? Por eso es importante, y aquí quiero hacer hincapié que una carta astral no es a ver qué dice, a ver qué viene, a ver tú dime lo que quieras. No, una carta astral es abrir tu campo energético y ahí vamos a ver la información. Si tú no tienes que preguntar, te vamos a dar la información los astrólogos de lo que nos está poniendo como flash, de decir, esto es lo que esta persona necesita saber en este momento. Una carta astral nos cuenta la historia de vida que tú planeaste. Una carta astral nos dice cuáles son las herramientas que tú traes y cuáles son los momentos en los que vas a vivir ciertas experiencias para tu crecimiento, para tu integración como alma. Eso es realmente una carta astral, o sea, una carta astral no es un chiste, una carta astral no es a ver qué me vas a contar hoy. Una carta astral es algo muy serio porque es tu instructivo de vida y ahí está escrito lo que vas a vivir. ¿Cómo reacciones a lo que vas a vivir? Ya esa es decisión tuya. Sí. Interesantísimo también por ahí. Nos queda claro ya, muchas gracias por la información de cómo saber ya dónde ubicarnos primero por nuestra configuración. Así que dicho eso, querida Ana, perdón, hemos hablado en privado de algo muy, muy interesante. Quiero que nos cuentes en primicia eso que nos va a ocurrir, eso que va a ocurrir, vamos, a nivel general en agosto y también sobre los cambios que están aconteciendo desde 2017, que me lo comentaste, y pasarán también hasta 2024. Estamos en un tránsito en lo que es el estudio de la metafísica china, son periodos de 20 años. Nosotros estamos en tránsito desde el 2017 porque estamos cambiando a un tipo de energía diferente. Yo recuerdo que hace algunos años, hace como 6, 7 años, cuando yo veía toda la información, yo decía, es que en el próximo periodo de vida lo que más vamos a consumir los seres humanos va a ser el amor, va a ser la fe, va a ser la espiritualidad. ¿Por qué? Porque hacia allá vamos a atender. Si tú te fijas, en el 2019 entramos a un mundo nuevo, a un mundo nuevo. Ahorita estamos queriendo regresar al mundo antiguo, pero la realidad es que no es posible porque cambiaron las reglas. Entonces, ahorita estamos viviendo con nuevas reglas. Si todo es nuevo, hay gente que todavía quiere vivir un poquito más atrás, pero no. En el 2024 vamos a llegar a un mundo nuevo con nuevas reglas. Entonces, más nos vale que todas esas nuevas reglas las vayamos aprendiendo muy bien. ¿Qué significan las nuevas reglas? Las nuevas reglas significan que vamos a vivir más en conciencia con nosotros mismos. ¿Qué es lo que te va a ayudar a sobresalir, a mejorar tu calidad de vida? Simple y sencillamente el conocerte y crecer tu luz, expandir tu luz. Y con esto no quiero decir que te vayas y hagas un retiro y te pases 20 días. No, no, no. Simple y sencillamente acéptate, conócete. ¿Por qué? Bien, porque vamos a pasar a una etapa en donde va a ser muy importante todo lo que es la espiritualidad y no hablo de religión. De hecho, en este año es un año del tigre de madera, que es un año de crecimiento, es un año de expansión. En Metafísica China, los signos zodiacales yang, cuando llega un año con energía yang, es un año con energía de crecimiento. Y si te fijas, ha sido un año en donde han pasado muchas cosas y parece que todo se nos ha venido en cascada y todo de repente parece que se va a derrumbar. Y están creciendo las cosas de manera impresionante. Ahora, ¿qué es lo que sucede en agosto? El tigre es elemento de madera, pero es un tigre de agua. Es decir, no es completa la madera, es un tigre que tiene mucha agua. De hecho, la carta del año tiene mucha agua. Y ese arbolito está sostenido únicamente por las raíces. Imagínenlo, imagínenlo nada más, ¿vale? O sea, está únicamente sostenido por las raíces. Y el mono y el tigre chocan. El mono es energía de metal. Entonces, cuando choca, cuando existe un choque, digamos que el mono va a venir a cortar las raíces del tigre de agua. ¿Qué significa esto? Que es probable que vaya a haber un crecimiento desbordado, un crecimiento para ningún lado. Es posible que se vayan a precipitar muchísimas cosas. Porque digo, es posible. Si yo estoy en mi centro, si yo elegí que es lo que quiero, y si estoy enfocada, puede venir un diluvio y yo ya sé qué es lo que quiero y ya sé a dónde voy. De eso se trata regresar a ti y estar en tu centro. Porque vienen crisis económicas, créanme, las crisis apenas van a empezar y van a empezar muy fuerte. ¿Qué es lo que te va a ayudar a mantenerte estable? Alejarte del miedo. ¿Por qué? Porque lo que te hace o lo que nos hace cometer errores es el miedo, la falta de fe, el no creer que las cosas pueden mejorar y que necesitas controlarlas para que las cosas mejoren. Si tú estás en fe y si tú realmente confías en que escribiste una historia en la que vienes a ser genial y en la que vienes a disfrutar la vida, entonces vas a poder ver el mundo derrumbarse allá afuera y tú mantenerte tranquilo. Por eso, yo desde inicio de año comenté, es importante que regresemos a nosotros, que trabajemos un poco más la meditación. Y me vas a preguntar, pero hay muchas meditaciones en los canales, podemos bajar una meditación, ¿nos sugieres esto? No. Si soy honesta, no. Respeto muchísimo a mis compañeros que guían meditaciones. Yo sí guío meditaciones, meditaciones muy, muy especiales, de enfoque, meditaciones de desbloqueos para sanar heridas del alma, meditaciones para crecer tu luz. Guío muchas meditaciones personalizadas, pero también tengo un calendario de meditaciones personalizado. Conmigo prácticamente todo es personalizado, por la importancia del sector, por la importancia del tiempo y sobre todo por lo valiosa que es la información de tu carta astral. ¿Vale? Yo, Ana Romero, tengo una energía y en este momento estoy orientada hacia cierto lugar y estoy enfocada hacia otro y estoy recibiendo un cierto tipo de energía. Obviamente yo elegí este lugar para estar platicando aquí con ustedes. Elegí el día, que es un día mágico y que luego lo platicamos, es un día mágico para mí. Entonces, ese calendario personalizado se llama EMA y con ese calendario, ¿qué es lo que haces? Tú hoy en la mañana tienes meditación. Ah, es una meditación de enfoque. Entonces me voy a sentar hacia mi orientación de expansión de luz, voy a cerrar los ojos y si tengo, si quiero pedir algo sobre el día voy a decir, bueno, fuente de luz, como tú le quieras llamar, inteligencia divina, ayúdame a encontrar la solución a este problema, recuérdame por qué esta situación es importante para mí, voy a viajar, quiero encontrar esto o tal cosa. Cinco, diez minutos, no más, porque estás, digamos, haciendo match con la energía del universo, es decir, estás recibiendo la combinación de la energía del universo con la tuya y eso es muy potente, es muy, muy potente. Hay quien se ha puesto atrevido y ha hecho meditaciones de 20 minutos, media hora con esas orientaciones, me dicen, oye, es que terminé cansadísima. claro, porque son meditaciones diseñadas para cinco minutos, entonces, si tú empiezas a trabajar en ti y empiezas a estar en tu centro y te enfocas en cuáles son tus metas, tus objetivos a lograr, puede ser que se pierdan dos, tres cosas por allá o puede ser que por acá empiece un caos, pero tú tienes fe, porque cada vez que haces una mini meditación vas expandiendo tu fe, vas creciendo tu luz y vas encontrando estabilidad, ¿vale? Ok, genial. Bueno, sí, estamos ya casi llegando a las preguntas que van a ser después, entonces, estaría bien que nos contases para que dé tiempo qué es esto de un día mágico, qué es tener un día mágico y cómo podemos saber cuándo es el nuestro, por favor. ¿Qué es un día mágico? En el momento de tu llegada a la Tierra, por supuesto que es un día mágico, llegaste tú, o sea, llegó la persona más importante del universo en ese momento, así tiene que ser tu vida, ¿sí? A menos de que tengas un niño menor de ocho años, el resto de tu vida tienes que ser tú la persona más importante. Un día mágico es cuando la energía del universo se encuentra exactamente igual a el día de tu nacimiento, es decir, estás conectada con toda la energía universal y es ahí donde puedes bajar tus milagros, tus manifestaciones, puedes expandir tu luz, puedes cerrar contratos, puedes hacer lo que tú quieras. Esos son los días mágicos. Tenemos aproximadamente seis días mágicos durante el año. En un día mágico, en una hora mágica, fue como yo llegué a Caja de Pandora hace tres años, hace dos años y medio, más o menos, así, mandando un mensaje en mi día mágico, me contestó Luis y voilà, todo ha sido historia. Entonces, en tu día mágico puedes tocar esa puerta que tiene años cerrada, en tu día mágico puedes mandar ese mensaje, en tu día mágico puedes hacer esa llamada, eso es lo que puedes hacer en tu día mágico, pedir, literal, pide y se te dará en tu día mágico. Bueno, qué interesante, qué interesante lo del día mágico. Yo lo voy a chequear, Ana, en el caso de la astrología china, que es la que tú trabajas, ¿cómo podemos saber esto, estas variables, para saber cuáles son, por ejemplo, nuestros días mágicos? No sé si hay, como decíamos, alguna app, alguna web que nos pueda decir la energía del día, o del día mágico. Los días mágicos es un servicio que yo tengo, prácticamente todos mis servicios yo te los pongo en tu teléfono, te los hago llegar por tu correo, sí he pensado en las apps, pero es un poquito más complicado, entonces yo todo te lo hago llegar a tu teléfono, tú dices yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, entonces yo te lo pongo en un calendario personalizado, una de mis especialidades es calendario personalizado, ya sea que lo quieras para asuntos legales, ya sea que lo quieras para asuntos de negocios, para meditaciones, que es el de EMA, que es fabuloso el de EMA, o si tú quieres saber cuáles son tus días mágicos, pues también te los mando a tu correo, y tú vas a tener ese calentario en tu teléfono, y te voy a estar avisando cuáles son tus días mágicos, entonces tú ya con tiempo puedes planear, así como lo hice yo, para tener esto, y para tener todas las actividades que tengo, que he tenido, y que voy a tener durante el día, en un día mágico. Los días mágicos son muy buenos, y si tu día mágico cae en un día con energía positiva, pues es ahí donde pones o donde haces un home run, ¿vale? Qué interesante, bueno, ahora sí, ahora sí ya sabemos un poquito más sobre esto, muchas gracias, nos has hablado ya un poquito de tus servicios a ese nivel, ahora hablaremos un poquito más, pero me encantaría que para cerrar la entrevista nos contases, Ana, si es que puede ser unas claves así para el día a día, para aprovechar esta energía de cambios que hemos contado que nos viene a nivel mundial, ¿no? a nivel general. Es muy importante restaurar la fe, ve los horóscopos, yo te recomiendo el mío porque aparte que lo hago con mucho cariño, lo he estudiado mucho, ve los horóscopos y es una guía, es una guía, ser un astrólogo no son cinco minutos y no es como que nos descarguemos un titulito por ahí, ¿no? Ser un astrólogo implica muchos años de trabajo para poder decirte, mira, así va el día de hoy, si tú te tomas en serio vas a encontrar la información seria y utilízala, si el día te está diciendo que es un día negativo, no te pruebes, no te pongas pruebas duras, de lo que se trata es de que tú regreses en amor a ti y que incrementes en ti la fe, un horóscopo es una guía para lo que tú vienes a vivir, el horóscopo te puede decir hoy es un día negativo y si tú sales y de entrada pasa el bus y te baña con agua de lluvia, pues, qué mejor ejemplo, ¿no? Entonces, me voy a ir con cuidado, no se trata de que te vayas y te metas abajo de las sábanas, no, pero si ya te está diciendo tu horóscopo que hoy es un día negativo y tú te estás topando a la primera llamada o a la primera salida con algo negativo, yo te lo voy a decir, no le busques, no le busques, por amor a ti, vete con cuidado, por amor a ti, hoy no hagas cosas que sean importantes, por amor a ti, ten un poquito de paciencia, por amor a ti, planea un poco más tu vida, por amor a ti, por favor, trátate bonito y no tengas miedo porque al final del día lo que nos mete en situaciones verdaderamente difíciles es el tener miedo, el vibrar en miedo, el vibrar en pánico, eso es lo que nos mete en situaciones difíciles, los horóscopos son una guía, cómo utilizas tu esa guía, ya depende de ti, ¿vale? Bueno, genial, ahora ya sí vamos sabiendo ya bastantes cositas y cómo utilizarlo, como decía, ya estamos llegando al final de la entrevista, algunas preguntas en el chat bastante interesantes, así que podremos profundizar ahora mismo, pero antes de pasar a ello, quería que nos contases un poquito más sobre ti, Ana, yo voy a recordar a la audiencia que las redes sociales de Ana están bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Como las de todas nuestras, todos nuestros invitadas y nuestros invitados, ahí podréis profundizar y tal, pero me encantaría que nos hablases un poquito más sobre las meditaciones que ofreces, ya que los servicios nos los has comentado un poquito, si eres tan amable. Las meditaciones, de hecho, tenemos una meditación la próxima semana, la meditación es para, yo estuve notando, analizando a mis clientes, a mis seguidores y estaba viendo que una de las cosas que nos falta principalmente a los seres humanos es la aceptación, aceptar lo grandioso que venimos a hacer suena muy, muy, muy grande, ¿no? Pero, ¿qué te parece si hoy aceptas simple y sencillamente que así como soy, soy perfecto? Y si lo aceptas desde la mente, pues a lo mejor no te está funcionando si te estás encontrando muchos obstáculos. Entonces, con Chimendo un día lo que yo hago es buscar el momento exacto, la hora exacta y guiar a las personas a través de una meditación. Entonces, vamos a hacer la próxima semana el día 9 de julio si no me equivoco, voy a tener una meditación en donde vamos a trabajar la aceptación. Las meditaciones de Chimendo un día me encantan, te voy a comentar por qué, porque son tan profundas, pero profundas me lo han dicho mis clientes. Ana, y te estoy hablando de clientes que son empresarios muy fuertes que me dicen, Ana, es que es increíble, yo recuerdo mil cosas en mi vida, pero cuando salgo de una meditación contigo, no recuerdo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la energía del universo, al utilizar la energía del universo podemos, pues, piénsalo, la energía del universo a tu favor, te das una idea, o sea, una pequeña idea de utilizar la energía del universo a tu favor a través de una meditación por supuesto que vamos a entrar en lo más profundo de tu alma y ahí es donde vamos a dar la instrucción de aceptarnos tal como somos y una vez que tú aceptes que tú tengas la aceptación de lo que eres créeme que casi en automático vas a salir y vas a encontrar un cambio en tu vida. Las meditaciones de Chimendungia te pueden servir incluso para hacer los verdaderos actos cuánticos. Yo he hecho varios saltos cuánticos y yo he transformado, o sea, yo transformo mi vida cada semana, cada 15 días yo estoy haciendo cambios en mi vida y cada vez está mejor la situación al menos para mí. Las meditaciones con Ana Romero son muy profundas, son sencillas y son muy específicas a trabajar esa situación que tú necesitas trabajar en ese momento. Entonces, si tú me estás escuchando en este momento, es probable que necesites trabajar la aceptación en tu vida y al trabajar la aceptación en tu vida, todo a tu alrededor va a cambiar y va a cambiar muy probablemente si no pones resistencia para bien. Muchísimas gracias, Ana. Nos habías comentado también que haces estos servicios individuales todos, ¿verdad? También los días mágicos, así que bueno, genial. Ahí tienen las redes sociales tuyas para saber todos los servicios entonces también que nos das. ¿Hay alguno más que quieras mencionar en un par de palabritas? En un par de palabritas te voy a decir por favor chicos hagan el Feng Shui de su casa y utilicen una agenda de preferencia de Metafísica China ¿por qué? Para que suban a su vida la energía de los sectores y la energía del tiempo. Si ya son imparables ahorita imaginen invitando al universo y a su casa a su vida ¡Wow! Muchísimas gracias Bueno, pues ahí esa recomendación del Feng Shui a mí me gusta mucho el Feng Shui la verdad que he hecho algunos cambios y me ha funcionado así que también ánimo Bueno, vamos allá Con las preguntas entonces ahora Recuerdo antes de nada que para usuarios de YouTube además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente La primera nos la hace Gabriel Cárdenas desde YouTube y nos dice Pregunta desde Argentina ¿Cuál es la fuerza del cosmos? La energía del universo pues pues es la energía yo trabajo con con todo lo que tengo a mi alcance utilizo varias varias escuelas para ponerlas en práctica en activaciones ¿Cuál es la fuerza del cosmos? Pues todos los planetas alineados para el momento exacto de la actividad que tú vas a realizar esa es la fuerza esa es la energía del tiempo básicamente la energía del tiempo podríamos decir que es la fuerza del cosmos Ok, muchísimas gracias vamos a la próxima entonces también nos la hace en esta ocasión Manola Medina también desde YouTube un gran abrazo también a Manola y nos dice pregunta desde México ¿Qué diferencia hay entre mi carta astral y mis registros akásicos? Los registros akásicos tienen información sobre tu alma y yo les voy a pedir que no los abran a la ligera porque abrir un registro akásico puede crear caos en tu vida nosotros tenemos lo que son las cartas astrales chinas son dos es la carta básica que nos habla de todo lo referente a tu Feng Shui y a tu vida cotidiana y tengo las cartas la carta astral de Chimendunjia que me habla sobre tus vidas pasadas sobre la misión de vida que vienes a vivir sobre los karmas que vienes a sanar todo lo referente a tu espiritualidad lo trabajamos nosotros en Metafísica China a través la carta del destino de Chimendunjia vamos con la próxima pregunta nos la hace Diego Fernández desde Youtube y nos dice ¿se puede saber la carta astral sin tener información sobre la hora del nacimiento? y después nos dice ¿hay alguna analogía o correspondencia entre horóscopos de diferentes partes del mundo como el Tonali en México? gracias desde México interesante pregunta no lo he investigado si hay alguna relación la verdad creo que debe de haber porque todos nos basamos en la astrología en donde se encuentra cada uno de los planetas en determinado momento pero la verdad es que está tan vasta la Metafísica China que créanme chicos que no me ha dado tiempo de más si se puede hacer una carta astral podemos tener dos horas de aproximación cada uno de los signos zodiacales por tu hora de nacimiento te da ciertas características en tu vida entonces por tu hora de nacimiento puede ser lo mismo que seas un trabajador inconsable puede ser alguien que nunca estás quieto puede ser alguien que te gusten solamente las cosas finas puede ser alguien que te guste mucho cantar entonces esas pequeñas características nos pueden dar un aproximado de cuál es la hora de nacimiento que debemos de tomar en cuenta para trazar nuestra carta astral así es como yo lo manejo cuando la gente no tiene una hora exacta les pido que me den un aproximado y ya con ese aproximado y sus características de vida o sus gustos sus sueños es como yo puedo sacar una hora para trazar su carta astral ok muchísimas gracias vamos a la próxima que nos la hace en este caso Adri Álvarez desde Facebook nos dice pregunta desde Colombia ¿hay días mágicos para cada situación específica y cómo activarlo si hay que activarlo? sí sí hay días mágicos para cada área de vida yo no diría para cada situación diría para cada área de vida nosotros en las cartas astrales chinas tenemos áreas de vida es decir yo tengo mi área social tengo mi área como parte de un entorno de trabajo como parte de una empresa tengo mi área como persona como pareja mi área de mis sueños mis hijos mis productos mis creaciones yo como dueño de una empresa y mi área de oportunidades de vida también mi área del alma entonces para cada una de esas áreas hay un día mágico y también hay una hora de poder que es otro de los servicios que también te puede ofrecer Ana Romero ¿vale? muchísimas gracias vamos allá con la próxima pregunta bueno en esta ocasión Marlene Rossi desde Youtube nos dice pregunta desde Suiza ¿y si el día de mi nacimiento no fue tan bello? ¿porque casi le costó la vida? hay muchas personas que se ponen pruebas muy duras cuando en el momento de su nacimiento yo lo que he encontrado es que las personas que se ponen ese tipo de pruebas es que viene su alma a tener una expansión muy fuerte un crecimiento álmico muy bonito vienen a sanar muchas vidas y una de esas pruebas de hecho casi todas las chicas que estoy trabajando con Emma casi todas si ves una constante en ellas es que a la hora del nacimiento presentaron que cordones presentaron adelanto en el parto por ejemplo yo en mi nacimiento mi nacimiento fue muy rápido muy muy rápido pero mi mamá intentó abortarme muchísimas veces y no pudo pero si vaya que si se esforzó y al final del día pues no aquí estoy porque tenía cosas que hacer entonces si yo solamente digo que la energía está igual que en ese momento a lo mejor ese día pasaste un mal día pero en este tú te puedes encargar de hacerlo extraordinario porque ya estás en conciencia ya estás en amor por ti y si estás recibiendo esta información es porque tú puedes transformar tu vida o sea tú te haces cargo te dejas esa situación allá donde se debe de quedar y aquí y ahora eres tú eres tú quien puede mejorar tu calidad de vida bueno genial también sirve de seguro para muchas personas porque hay muchas personas que han tenido un nacimiento complicado así que gracias vamos con la última pregunta ya que estamos llegando al final nos la hace Alba desde España y desde Twitch y nos dice ¿qué tenemos que buscar para sincronizarnos con estas energías? por ejemplo en la astrología China y para ver cómo llevar cada día por ejemplo yo soy serpiente de metal se busca a través de eso ¿no? eres serpiente de metal por año de nacimiento muy probablemente en tu vida social eres serpiente de metal pero tienes otro signo zodiacal por el mes y tienes otro signo zodiacal por el día y otro por la hora otro por periodo de vida y otro por alma tenemos muchos signos zodiacales aquí lo importante es qué área de vida quiero trabajar mi relación de pareja quiero trabajar mi trabajo quiero trabajar mi vida social mi Facebook mi Instagram quiero trabajar las oportunidades de nuevos empleos de nueva vida quiero trabajar mi alma quiero conectar un poco más con mi alma dependiendo de qué sea lo que quieres trabajar en este momento de tu vida es el signo zodiacal al que te vas a enfocar en las redes de Ana Romero perdón en las redes sociales ahí vas a encontrar todos los días los pongo un día antes todos los días pongo cómo se encuentra la energía del día ah vale gracias bueno genial Ana como comentaba estamos ya llegando al final ha sido muy 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 interesante nos has dado un montón de claves nos queda muy claro cómo aprovechar la energía también hemos dado un repaso por todo esto que está ocurriendo estos cambios y cómo ponerlos a nuestro favor lo cual es súper útil así que nada yo quería agradecerte de mi parte y por supuesto de parte de todo el equipo que compartas toda esta sabiduría con nosotros con el canal y bueno quería también darte paso para que tú puedas despedirte de nosotros y sobre todo de la audiencia muchas gracias a Mindalia por la invitación a estos dos programas y yo te diría que invites al universo a trabajar contigo que lo hagas a través de tu hogar que lo hagas a través del tiempo que busques regresar a ti en conciencia en amor que trabajes ese miedo y por supuesto que si puedes unirte a las meditaciones con Ana Romero pues estaría genial porque vienen cambios muy muy fuertes vienen cambios muy importantes y lo que te va a poner en otro lado en otro nivel es precisamente el no tener miedo y el incrementar tu fe bueno pues ahí queda ahí quedan esas recomendaciones de Ana yo también os agradezco a todas las personas que estáis al otro lado siempre a vuestras preguntas que como digo muchas veces aclaran a muchas más personas no solamente a las personas que preguntáis que además es muy valiente hacer preguntas personales sino que ayudan a muchas más personas así que os invito a compartir esta información tan interesante con las personas cercanas y también por qué no si así lo sentís en vuestras redes sociales o donde prefiráis también os recuerdo que si os suscribís a nuestros canales os va a avisar el algoritmo y no os vais a perder ni un directo porque sobre todo además os avisa sobre aquellos temas que ve que os van interesando así que aprovechad esta herramienta que es interesante también podéis dejarnos un comentario de energía positiva o un me gusta si os ha gustado este contenido para así también saber cuáles contenidos os van gustando y ajustar el equipo no ajustarnos a vuestras necesidades también así que con esto me despido os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo directo ¡Gracias!